sigamos nuestro camino hacia la bajada ánimo jovenazo ya mero llegan bien aquí vamos caminando rumbo hacia abajo vamos a ver como yo nunca he venido vamos a ver hasta dónde llegamos aquí en la en esta barranca tan hermosa pero peligrosa a la vez vamos a ver ánimo jovenazo ya mero llegas aquí viene aquí me encuentro la gente y todos platicando todo tranquilo y pues como les digo todos vamos nosotros de bajada con la subida es la buena ánimo joven ahí vamos poco a poco buenos días ya mero llegan bien aquí vamos bajando y pues si está largo el camino está largo pero ahí vamos lentamente poco a poco buenos días échenle ganas que ya la van librando buenos días yo ando haciendo vídeos para youtube y me gusta ir grabando todo qué canal tiene canal es francisco maldonado tonalá para cuando gusten verlos francisco maldonado tonalá también algo de pueblitos y todo eso ahí andamos sí échale que ya mero llega al río al río al río al puente del arcediano al río al río yo primera vez que vengo para acá yo ni conocía ay no me usted cuánta vez ha venido aquí yo tengo 1180 ay joder mañana no pues voy a toda una vida la que tengo sigue la mitad yo la verdad que que nunca he venido ahora se me prendió el foco y vengo si ya le digo ánimo ánimo ya poco tiene viniendo desde el 80 350 años tenía como 22 años de la mañana no pienso muchos años no pues estamos muy bien esto que o no yo no sé para que si lo piense bien y va a trabajar mis tenis para andar más cómodo pero